Los 90 fueron increíbles, y no me equivoco cuando digo que quienes nacimos en esa década, hemos visto la evolución de este metaverso, y ver como la gran industria de los videojuegos estaba entrando en lo que se conocería como la era de oro. Ese cambio que vimos de los bits al 3D, ha sido el salto generacional más impresionante que ha habido. Todos los géneros se revitalizaron en gran medida, y uno de ellos, que había dado sus primeros pasos a principios de la década con Alone in the Dark, aprovechó el lanzamiento de una entrega para llegar al escaparate del que no se ha bajado desde entonces. Ese género era el survival horror, y la entrega que lo masificó fue Resident Evil. Hoy en día, sí, es muy fácil decir que Resident Evil tiene más de 25 años. Sin embargo, para poder realizar esta reseña, tengo que centrarme en la época en la que este juego se realizó, puesto que sería injusto señalar sus características comparándolas con las que tienen los juegos de hoy en día. Así que, habiendo aclarado eso, que ruede la intro. Para este juego, usaré la versión Director Scott, la cual es la más completa y no se encuentra censurada de ninguna manera. La historia comienza con el equipo Alpha buscando al equipo Bravo, con quienes se perdió la comunicación mientras investigaban una serie de asesinatos cerca de la ciudad. No en balde, al llegar al lugar donde se los contactó por última vez, descubren que está hecho un desastre. Y para colmo, no se auguran cosas buenas, puesto que Joseph encuentra una mano cercenada. Mientras buscaban por los alrededores, un extraño perro ataca a Joseph y lo termina matando para sorpresa de sus compañeros. Y al ver que estaban rodeados, empiezan a correr, al ver que el piloto los dejó tirados. Con amigos como ese, quienes necesitan enemigos, eh. Avanzando más y más, descubren una extraña mansión, a la cual entran para ponerse a salvo. Teniendo en cuenta que en este juego controlamos a dos protagonistas, al combinar las historias, obtenemos la verdadera ruta del juego. Por un lado, tenemos a Jill Valentine, y por el otro, a Chris Redfield. Así que teniendo en cuenta eso, continuamos. Al entrar a la mansión, Jill, Barry y Wesker descubren que se han separado de Chris, aunque pronto escuchan un disparo, y los tres creen que puede tratarse de su compañero, por lo que Jill y Barry van a investigar. No obstante, se topa con un zombie, y para colmo, descubren que Kenneth, un compañero y miembro del equipo bravo, fue víctima de dicha criatura. Cuando se van a informar a la Wesker, descubren que ya no están en el salón principal, por lo que se separan para tratar de descifrar lo que está sucediendo en esa mansión. A su vez, Chris también llega a la mansión y se topa con el cadáver de Forrest, también miembro del equipo bravo. A medida que avanza en el lugar, se topa con muertos vivientes, e inclusive con perros, y se topa con Rebecca, del equipo bravo y novata de la unidad, quien se había escondido en una habitación. Esta le informa que se separó de sus compañeros, y que no los ha visto desde entonces. Jill, que se encontraba investigando en la mansión, activa sin querer una trampa en la que el techo comienza a caer sobre ella, pero afortunadamente Barry consigue salvarla en el último momento, eso sí, regalándonos el meme más querido de la saga. Explorando más la mansión, Chris se topa con Richard, quien está en las últimas, y le advierte que hay peligros peores que los zombies, y esto lo corroboramos luego, puesto que tenemos que enfrentarnos a una serpiente gigante en el ático. Por otra parte, Jill consigue dar con la parte trasera de la mansión, y logra llegar a la casa de invitados, y cuando se disponía a irse, se topa con Wesker, quien le dice que se separó de ellos debido al ataque de los zombies que habían en la mansión. Chris también llega a la casa de los invitados, y nota que hay varias enredaderas, entonces se encuentra un archivo que habla de una planta que ha estado causando estragos. Investigando más el lugar, se topa con dicha planta, sin embargo, esta la atrapa y lo pone en problemas, pero, por suerte, Rebecca llega y utilizando el archivo que Chris encontró antes, consigue eliminar el tallo y acaba con la criatura. Tras reponerse, ambos deciden seguir buscando una forma de salir con vida de esa situación. A su vez, cuando Jill regresa a la mansión, se da cuenta de que ahora hay criaturas reptilianas, mucho más peligrosas que los zombies que había visto antes. A duras penas, consigue escapar entrando a una habitación, pero resulta que ahí estaba la serpiente que se había enfrentado a Chris anteriormente. Con algo de dificultad, logra acabar con ella, al mismo tiempo que encontraba un pasadizo subterráneo. En eso, llega Barry, quien la ayuda a bajar, y una vez ahí, descubre un ascensor que la lleva hasta una biblioteca. Ahí, en una habitación, logra ver un helipuerto. Por lo tanto, el plan es llegar hasta allá y hacer una señal para que Brad los pueda recoger. Chris logra divisar el helipuerto y se dispone a ir también. En su camino, consigue ver un pasaje subterráneo y llega a los túneles, y evitando a los reptiles humanoides, que serán conocidos como Hunters, escapa justo por los pelos. El problema es que ahí se topa con una araña gigante, a la que con algo de dificultad, termina dejando la tiesa. Al mismo tiempo, Jill también logra llegar a los túneles y se topa con Barry, quien decide ir con ella. Explorando la zona, se encuentran con Enrico, otro miembro del equipo Bravo, quien está herido y no puede moverse. Este les habla de un traidor, pero antes de poder continuar, alguien le dispara matándole en el acto. Al ver esto, Jill decide seguir avanzando por los túneles, logrando llegar a la entrada de unos laboratorios en una fuente. Por su parte, Chris también logra llegar a los laboratorios, y abriendo todas las puertas, encuentra unas diapositivas y que, al revisarlas, descubre que su capitán, es decir, Wesker, es un traidor y que ha estado trabajando para la corporación Umbrella, una farmacéutica instalada en Raccoon City. Y no solo eso, también descubre a Jill encerrada en una celda que no puede abrir debido a un cierre electrónico. Adentrándose más, logra encontrarse con Rebecca, y juntos confrontan a Wesker frente al laboratorio principal. Este, sin inmuntarse, le dispara a la novata, y obliga a Chris a irse con él para mostrarle el arma definitiva. Ya adentro, Chris nota a una extraña criatura en un tanque, a la que Wesker llama Tyrant, y es ahí cuando este le revela que la razón por la que dejó morir a sus subordinados fue solo para obtener datos de combate para que la compañía pudiera perfeccionar el desarrollo de armas biológicas. Y debido a que el bicho es el único que no se han obtenido datos, Wesker lo libera para ver como Chris lidia con él. Sin embargo, el tiro le sale por la culata, puesto que el Tyrant, apenas lo ve, decide matarlo, para luego ocuparse de Chris. Con la ayuda del plomo, consigue derribarlo. Luego, descubre que Rebecca no estaba muerta, sino que gracias al chaleco pudo mantenerse a salvo. Por lo tanto, con Wesker muerto, todo lo que queda es llegar al helipuerto para llamar a Brad. Así que Rebecca se dirige a activar el sistema de autodestrucción del laboratorio, mientras Chris pone rumbo a la celda para sacar a Jill. Una vez hechas ambas cosas, parten al helipuerto. Pero las criaturas del laboratorio entorpecen su paso, por lo que Rebecca y Jill se quedan para distraerlas, mientras Chris va al helipuerto y llama a Brad. Sin embargo, el Tyrant consiguió llegar hasta el lugar, y luego de estuñarlo un par de veces, Brad, que había llegado en el helicóptero, nos arroja un lanzacobetes con el que eliminamos al villarraco de una vez por todas. Y se acaba el juego, con los sobrevivientes escapando a duras penas, sin saber que esto no ha hecho nada más que empezar. Bueno gente, es increíble, pero este título fue el que dio paso a la mejor IP que Capcom jamás tuvo. Cada vez que me toca hablar de este juego, ya sea con amigos o ahora aquí en YouTube, no puedo hacer más que quitarme el sombrero ante el increíble trabajo que hizo el equipo de desarrollo, porque literalmente estaban a un error de hacer que la empresa se fuera a la bancarrota y desapareciera. Muchos desprecian este título porque hoy en día se considera primitivo, y yo creo que es muy injusto que se le valore por los parámetros actuales, cosa que no tiene sentido, es como si me compararan a Mario 64 con Mario Odyssey. Sé que a estas alturas es tonto presentar a los personajes porque ya son más que conocidos, pero hey, uno nunca sabe, y puede que alguien que no esté inmerso en este metaverso haya llegado a este video. En primer lugar están los protagonistas que vendrían siendo Chris y Jill, los cuales están marcados con grandes diferencias. Por un lado, jugar con Jill sería el modo fácil, puesto que tiene 8 espacios en el inventario, lo que le permite llevar más objetos, recibe ayuda de Barry en momentos críticos de la historia, y para adornarlo tiene la opción de usar el lanzagranadas. Luego tenemos a Chris, que jugando la partida con él vendría siendo el modo difícil, ya que solo tendremos 6 espacios en el inventario, solo recibiremos ayuda en momentos puntuales por parte de Rebecca, no conoce de música, por lo que no podemos resolver el pulo del piano, tampoco podemos fabricar con él la mezcla para matar a la planta, no podemos tomar la escopeta sin completar el pulo del cuarto, y tampoco podemos obtener el lanzagranadas, cosa que dificulta la aventura, en especial cuando nos enfrentamos a los hunters. Después están los personajes secundarios, que vendrían a ser Rebecca y Barry, aunque por cuestiones del gameplay no llegan a coincidir en ninguna de las historias, porque el primero nos aparece cuando se juega con Chris, y cuando hacemos lo propio con Jill, Rebecca brilla por su ausencia. Pero de cara al lore, se da a entender que los 4 junto con Brad, que iba en el helicóptero, sobrevivieron al que se conocería como el incidente de la mansión Spencer. Por último tenemos al antagonista que vendría a ser Wesker, que no les voy a caer a mentiras. En esta entrega es un personaje de lo más simplón. Parece ser un personaje que se preocupa por sus compañeros, pero teniendo en cuenta su pinta, los diálogos que tiene, ya te dan todas las señales de que este tipo no es trigo limpio. Pero eso sí, nadie lo bajará del trono como el motherfucking por excelencia de la franquicia. Tú me dirás, pero usar gafas de sol en plena noche le da muchos puntos en vez de restarle, pero claro, teniendo en cuenta que el juego toma lugar en la noche, queda un poco raro. En cuanto a los enemigos, hay una buena variedad. Tenemos zombies, perros, hunters, serpientes pequeñas, arañas y quimeras. No aparecen en gran cantidad, pero cuando te rodean, pueden causar uno que otro problema. En cuanto a los jefes, hay un total de 5. Primero está Jaun, que es una serpiente gigante que aparecerá en el ático cuando vayamos a buscar el último blason. Este combate es odioso porque dependiendo de tu habilidad, te retrasará la aventura, ya que si te muerde, tu personaje quedará envenenado, aunque el retraso se afincará más cuando juegas con Chris, porque tendremos que controlar a Rebecca para buscar un suero. Aunque si le caemos a Plomo, no morirá, solo escapará para dejar el blason al descubierto. En la segunda pelea ya no caeremos envenenado si nos muerde, pero será más agresiva por las heridas que le provocamos en el ático, aunque al tener un poco más de espacio, podemos hacerle frente sin ningún problema. Luego tenemos a Neptun, quien sería el jefe más débil del juego, puesto que con solo vaciar el agua de la habitación, lo tendremos de bombita para hacerlo sushi sin problema, aunque no me comería esos rollitos, porque si no, habrá problemas. Después está la planta 42, que solo se dedicará a agitar las vainas y a causar vibraciones en el techo para que caigan escombros, pero como se dijo antes, si le arrojamos la sustancia Bejol al tallo, quedará tan nerfeada que con 6 o 7 disparos del arma más pesada que tengas, en ese momento bastará para acabar con ella. La siguiente sería Black Tiger, una araña mamadísima que al igual que Neptun, puedes obviar el combate, si en este caso te dedicas a quitarte la araña de la puerta, aunque si juegas con Jill, con 3 o 4 disparos de lanzagranadas, munición incendiaria, acabarás con ella fácilmente, y en el caso de Chris, lo mismo, pero si la bañas en fuego con el lanzallama. Y por último está el Tyrant, que vendría siendo el arma definitiva, en su primer enfrentamiento irá a paso lento, esto claro porque acaba de despertar y todavía estaba atontado, y luego en su segunda fase será más agresivo, y no es hasta que recibamos el lanzacohetes que acabaremos con él definitivamente. La banda sonora está en un punto intermedio, porque en algunas ocasiones puede generar tensión, pero en otras te corta el rollo porque no pega con la situación. Les pongo un ejemplo, cuando estás explorando la mansión, normalmente escuchas el temón principal que da la atmósfera siniestra a los pasillos a los que vayamos, pero luego te topas con la escena del zombie en el comedor o el que sale del armario, y la música que se escucha le quita todo el impacto a la escena, aunque eso sí, es mil veces mejor que la banda sonora de la versión DualShock, que esa era para ponerse a llorar por lo absurda que era. Y bueno, el tema del ending, de los mejores que escuché en un videojuego alguno, a tal punto de que lo considero el tercero mejor de la franquicia, solo por detrás del ending de Resident Evil 3 del 99 y de Surry Imagine del 2020. La jugabilidad es la conocida como tipo tanque, en la que las direccionales indican a donde quiere ir el personaje, para que con el botón de arriba avancen en dicha dirección. Con el botón X interactuamos en todo momento, manteniendo apretado el botón cuadrado, nuestro personaje puede correr, y si dejamos apretado el botón R1, el personaje apuntará con su arma, sea de fuego o personal. Y con esto tengo una mosqueta, porque hay mucha gente que dice que este tipo de jugabilidad es aburrida, cansina e incómoda, y que jugarla desde hoy sería aburridísimo. Y yo lo siento, pero no, no comparto esa opinión. Hay que entender que la jugabilidad tipo tanque se utilizó debido a las limitaciones de la consola, pero eso, más allá de ser un problema, resultó adecuado por la temática del juego. El que haya cámaras fijas, fue un buen elemento a favor de la jugabilidad, porque dado que no podían usar entornos en 3D por la falta de memoria, nos hacía ser más cautelosos a la hora de doblar por un pasillo. Y esto terminó dando un acabado impresionante, si tomamos en cuenta la época en la que se hizo el juego, porque el uso de imágenes planas sobre el fondo 3D, daba una sensación de realismo significativo. Para hacer el primer juego, implementó mecánicas que hasta el día de hoy se sigan utilizando, como las hierbas, los objetos clave, y lo más llamativo, un inventario en el que se podía ver lo que el otro personaje llevaba a la mano. Aunque, cuando les hable del 0.5, no creerán lo infernal que fue implementarlo en el juego. El nivel de violencia causó un impacto en su momento, porque recordemos que la muerte de Joseph, la escena del primer zombie comiéndose a Kenneth, y las diferentes formas que tienen los personajes de tirar la pata, ya daban los primeros indicios de que el terror mezclado con el 3D en los videojuegos, podía llegar al siguiente nivel. No por nada la escena del primer zombie de la franquicia, está catalogada como uno de los momentos más memorables en la historia de los videojuegos. Del mismo modo, hay dos cositas en las que este juego peca, y eso ya se notaba desde el momento de su salida al mercado. Empezando por la historia, que, vamos, es tan simple que cuesta creer que diera lugar a una de las franquicias más impresionantes de los videojuegos. A ver, no es nada del otro mundo. Trata sobre un escuadrón que perdió contacto con sus compañeros, fueron a buscarlos y se encontraron con una mansión repleta de criaturas de pesadilla. Creo que a estas alturas es decir lo obvio, pero repito para quienes apenas están iniciando en este mundillo. Esta entrega bebe mucho del cine B. Pero eso sí, agregándole su toque personal. He ahí el detalle, porque al principio te da la sensación de que será como la típica historia de terror de los 90, y resulta que poco a poco se va complicando más la cosa. Eso sí, si algo se caracteriza a la franquicia, es que sus historias no son muy profundas y elaboradas. Pero bueno, al menos trata de enganchar al jugador, y lo consigue porque este quiere saber cómo continúa la trama. Lo otro vendrían siendo las actuaciones, que sin importar qué tan fan seas de la saga, hay que reconocer que han envejecido mal. Pero, nuevamente, hay que ponernos en el contexto de cuando se hizo este juego. Recordemos que a mediados de los 90, estaban empezando a experimentar a ponerle voz a los personajes en los juegos, y ese título no deja de formar parte de esos experimentos. Las actuaciones de voz son malas, pero hay un motivo detrás de semejante chasco, y es que para grabar contrataron a actores amateurs, que para colmo, debido al poco presupuesto que tenían, no les pusieron un monitor para que entonaran como debían las escenas que grababan. Las escenas live action, si bien marcaron la infancia de muchos, un servidor incluido, pasaron a la posteridad porque son tan malas que con el paso del tiempo se les agarró cariño. Y aquí, nuevamente, entra el contexto. Porque para empezar, salvo Chris, cuyo actor tenía cierto recorrido en la industria del país nipón, el resto solo eran turistas o estudiantes, en el caso de Inet, que debido al increíble parecido que tenían con las ilustraciones, los contrataron para recrear el prólogo y los distintos finales. Y todo eso en apenas dos días. Así que de mi parte, chapó para el equipo de desarrollo, que teniendo todo a control reloj, se las arreglaron para poder terminar a tiempo. Quitando esos fallitos, el recién nivel del 96 merece que les des una oportunidad. No hay que evitarlo por su antigüedad. Por el contrario, es un increíble testimonio sobre cómo un personal con recursos sumamente limitados, consiguió crear las bases para una franquicia consolidada hoy en día. De hecho, de la trilogía original, es el juego más aterrador y con diferencia. Y si consideramos que las dos entregas que vinieron después, están dentro del podio de los mejores juegos de la saga, eso es mucho decir. Conclusión, El recién nivel del 96 me parece un juegazo, al cual deberías dar una oportunidad si aún no lo hiciste. Porque vuelvo y repito, fue el que puso la piedra fundacional. Nos introdujo momentos emblemáticos, personajes increíbles, criaturas de pesadillas que partían de una base biológica, una mansión que se volvería icónica, y un lore que cada entrega nos mantiene con ganas de tener el control en las manos, para ver qué nuevos peligros y retos nos vamos a enfrentar. Y hoy, más de 25 años después, habiendo visto el producto que el equipo de Mikami entregó allá por el 96, fue una excelente forma de empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!